muy buenas tardes a todos la hora de la verdad ya está aquí con el cooper imitado más nunca igualado y hoy tengo un gusto un placer de entrevistar a uno de mis grandes amigos y morales no lo olvido porque es la familia de mi agenda cubano fotógrafo fotógrafo actor director de cine un poco guionista de todo un poco películas que hayas hecho cortometrajes cuál es la que más te impacta así de lo que he hecho así me gusta mucho el sentido de la vida es un corto que no tiene texto está conversaciones con la muerte dulces sueños que fue el último cortometraje que realice he hecho animación también está la corta que es el primer corto de animación que hice en 2007 comunidades modernas un videoclip ha dicho alejandro de los músicos más importantes que tiene la música para el cine en cuba le hice un videoclip también en animación y mucho trabajo que tengo por ahí a veces trabajo, trabajo, trabajo y trabajo y me olvido que tengo cosas hechas también a qué día te empezaste a descubrir que te gustaba esto del arte desde que tengo uso, desde que tengo uso razon siempre yo cuando era pequeño decía bueno yo voy a ser doctor o sea que todos los niños quieren ser doctor o voy a ser actor y al final la cabeza no me dio para la medicina entonces decidí incursionar en la actuación la actuación entonces me llevo a relacionarme con las personas de amistades de cine y esas cosas y ahí empecé terminé la carrera de actuación y como en cuba y se pasa un poquito de trabajo a veces para conseguir trabajo empecé a estudiar cine y lo último que estudié fue la fotografía fotografía física para estudios y cosas así ¿a qué edad te empezaste tú a trabajar ya formalmente? a los 16 empecé a ir a la actuación a los 18 estaba trabajando ya en un teatro profesional para niños se llama el Teatro Pascolote de Matanza en Cuba y ya a los 20 empecé a entrar a la universidad estuve hasta el... del 2000 al 2006 que fue que me gradué ya después empecé a trabajar en teatro para allá en Cuba, en teatro público y ya después empecé entonces a estudiar un poco de cine empecé a hacer mi propio cortometraje, animación empecé por la animación y después por la ficción y ya entonces por último empecé a estudiar fotografía y ya cuando llegué aquí a Montreal en el 2013 fue lo que empecé a hacer entonces como trabajo ahora me voy un poquito más para atrás platicame la infancia que tú volviste a su mi infancia, bueno nada, hubo un muchacho nacido en Matanzas que está a un lado de La Habana, en la provincia que continúa después de La Habana y es una zona de mucha playa y mucho mar entonces fue una infancia bastante bonita en ese sentido y yo tengo muchos, muy buenos recuerdos en cuanto al mar a andar siempre en chancletas, en shorts, en camisetas y fue única, fue un buen triunfoso de hecho llegué a la universidad después a La Habana y andaba en shorts, en camisetas y... y todo el mundo, nada más había puesto un pantalón y todo el mundo lo miraba así por cierto estábamos en un ambiente muy artístico donde había bailarinas, había de toda la música y todo y todo el mundo estaba como... como que no había mucha dificultad al vestir alguna novia que te acuerdes de tu infancia? eh... novia, siempre no Lester no era así como que... de novia, 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 fija no ah ok, novia, novia, fija no existía no, 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 pero sí, sí, no sé no, no te voy a decir nombre no, 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 esta es la hora de la verdad o sea, aquí es verdad o sea, teníamos un reto platónico, varias nuevecitas y ya tu familia, que piensa ahorita que ya eres fotógrafo, cineasta, todo esto la familia como siempre es curioso de las generaciones que siempre vienen pero mi familia no tiene que ver con el arte mi mamá es famosa de tica, mi papá es ingeniero mi abuela era mamá de casa, mi abuelo por parte de madre mi abuelo era carnicero, mi abuela por parte de padrera costurera y mi carnicero, mi abuelo entonces de donde salió todo esto? no, yo creo que era un poco de la locura de mi mamá también mi abuela era mi ocurrente también mi abuelo tenía... te venía con muchas ocurrencias siempre tenía un chiste, siempre era... se reía mucho y era mi ocurrente en ese sentido entonces, los cuentos que tienen son increíbles cuentos de todo colorados no, ya murió ya vayan a conocernos ustedes, yo me quedo aquí yo también Lester que pudieses tu... me hablaste acerca de tu mamá si que pensaría tu mamá ahorita, tu que crees que ella piense? ah, que yo soy un niño todavía jaja él estaba en su bebé si todavía, yo mi hermano lo bebé el niño para aquí, el niño para allá pero si esta muy orgullosa realmente porque ella nunca logró llegar a la universidad y entonces ella hizo mucho hincapié que nosotros estudiéramos una carrera universitaria que al final, bueno tu sabes que el titulo estadounidense no esta colgado en ningún lugar y no se utiliza para nada pero bueno, esa experiencia y los estudios como tal, eso es como que... te prepara mucho para el audio hoy por hoy puedo enfrentarme a cualquier proyecto y generalmente algo, si algo me gusta siempre lo logro sin ningún tipo de modestia, no? sin... cuando me enfoco en algo, voy siempre directamente a ese objetivo y siempre trato de lograrlo todo, siempre ¿cuál es? en Cuba ya esta retirado ya entonces tu eres el... cuantos hermanos tienes? uno solo, y esta en México en este momento vive en México también desde el 2012 antes de yo salir para acá, para Canadá, lo envío para acá entonces tu lo mandaste a México y... yo lo mandé hoy, se hizo ciudadano mexicano o el día de hoy, órale, les dejamos esa detalle la vida amorosa de Lester ahora con una cafunqueña osea que tu vas a regresar por ella? si, ella viene ahora el día primero para acá, desde diciembre y yo, nos regresamos de vacaciones el día 15 y ya se viene completo para acá el día primero de enero espero que ya se sea la última si, quedarme ahí hay tus abrazos no, yo estoy seguro que si, que sea ella la definitiva ahora quisiera que me platicaras cual fue tu experiencia cuando hiciste un cortometraje y ahora que haces fotografía que te apasiona más? chico mira, todo me apasiona tanto la actuación como la... como el cine, como la fotografía pero a veces la vida te lleva por caminos que tu dices y no, en estos momentos no lo puedo hacer no lo puedo realizar entonces se que por ejemplo por el lado de la actuación se que no voy a actuar desde aquí a mucho tiempo desgraciadamente en Cuba se vive situaciones muy difíciles en cuanto a la economía entonces se vive mucho del amor al arte pero ya cuando tu llegas a un país como este donde todo se paga hasta la sonrisa prácticamente muy contento, no tengo ningún... prefiero pagar las cosas y tenerlas que no poderlas pagarlas y no tenerlas pero bueno, hay cosas que son ya prioridades los pagos mensuales que hay que hacer siempre en un país y el alquiler entonces eso te condiciona de cierta manera a que hay cosas que todavía aunque quisieras hacerlo tienes que pensarlo mejor estructurar mejor tu vida y tu dices bueno en algún momento lo voy a poder hacer pero la facilidad que te brinda también estar aquí en un país como este es que si se puede hacer y dices bueno dentro de 6 meses voy a realizar este proyecto te organizas y lo haces sin ningún tipo de problema pero me apasiona mucho la actuación me apasiona mucho el cine y la fotografía son de las 3 cosas que podría hacer todo el tiempo sin ningún tipo de problemas cine ajá me dijiste que eres director si actor o director que te gusta mas hay una las dos no te puedo decir lo disfruto todo el problema es que yo disfruto tanto el proceso de las cosas que no me que no te podría decir cual disfruto el mas que es mas dificil una foto o una una no no dirigir cine de pronto tienes que reunir un grupo de personas muchas personas para poder tener un resultado con un material audiovisual la fotografía es mas sencilla como que dependiendo también de lo que haces si estas haciendo una sesión de familia bueno ya tu sabes tu tienes tus luces la familia viene en una hora tu haces tu sesión de fotos pero un cortometraje no o una película no se hace en una obra entonces desde ese punto de vista es mas dificil organizar buscar presupuestos buscar buenos actores buscar personas que te correspondan y que te respondan de cierta manera a todas esas necesidades que tu tienes dentro de una producción de cine fíjate que yo estaba aqui viendo un poquito hace ratito estábamos criticandote es la hora de la verdad y yo siempre digo la verdad no tengo pelos en la lengua yo tambien ya somos dos el equipo que tienes ajá todas esas lamparas acá todo lo de acá fondo blanco fondo gris todo tipo de todos los colores tiene algún como se puede decir un tiene que ver con tu trabajo influye tiene que ver depende de la foto depende del color la ropa que es lo que tiene que ver depende de lo que tu necesites la fotografía es muy amplia en cuanto a colores en cuanto a iluminación la fotografía es luz de cierta manera y el fotógrafo es aquel el que sabe trabajar con la iluminación dependiendo si tiene una buena cámara o no siempre que sepas trabajar y aprovechar la iluminación tanto de flash de estudio como la iluminación natural o a través de reflejo con un rebotador si sabes trabajar bien la iluminación siempre vas a lograr tu fotografía Rebotado es la palabra que puedes escribir por algunos círculos son círculos que utilizas como pequeños espejos así que se utilizan para rebotar la luz a veces lo que te dan son como pequeños detallitos así un poquito más de iluminación pero ese pequeño detalle es el que te hace bonita la fotografía es decir sabes trabajar bien la fotografía sabes aprovechar bien las texturas de las cosas sabes aprovechar bien el contexto que tu vas a utilizar los colores te trabajas mucho por color cortitud y iluminación que fotografía te ha sido como que más cómica hacer creo que las fotos de los bebés son muy simpáticos yo lo disfruto mucho también porque es como algo muy tierno de pronto viene un bebé y te empiezan a hacer gestos y cositas así y te sorprende de cierta manera siempre y es muy bonito ya le salió el lado que quiere ser papá ay 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 se va a casa donde nos va a invitar y entonces ya se quedó jajajajajaja no mira la fotografía editorial también me gusta mucho ya tengo su respeto también en cuanto al color y a todo es muy grande de esta manera y también me creo dedicar mucho más entonces a eso yo soy muy abarcado pero a mí me gusta abarcarlo siempre todo hay fotógrafos que siempre se quedan en las fotos de matrimonio por ejemplo fotógrafos que se quedan solamente en las fotos de familia a mí me gusta hacerlo todo, recién nacido, matrimonios, eventos, todo. ¿Animales? Porque también las mascotas, las mascotas de la gente. Recientemente ahora, por ejemplo, trabajo mucho para el de Yardá en el banco. Recientemente fui el fotógrafo que le hice las fotos de Amalala, la Premino Verde de La Paz. Fue el único fotógrafo que pudo hacer la foto porque nada más que se permitía hacer un solo fotógrafo. Y habían varios fotógrafos con el problema, pero a mí eso es como un orgullo, de cierta manera. Haber llegado aquí a Canadá hace cinco años y de pronto tener responsabilidades como esa, te engrandece mucho tú también, tu trabajo. Habla mucho también de hasta dónde tú has llegado y de lo que tú puedes y eres capaz de hacer. Te digo, cuando uno llega a Canadá, uno siempre tiene como muchas... Bueno, a cualquier país que tú llegues a uno, uno siempre tiene como muchas dudas. Es que voy a lograr hacer realmente lo que yo quiero, voy a poder tener una estabilidad en cuanto al trabajo que te guste y en cuanto a tu economía. Y yo creo que sí, me logré hacerlo. Y lo estoy haciendo de esta manera y me quedan muchas cosas más por lograr y por hacer. Pero todo el camino que he recorrido desde que empecé, desde que llegué hasta ahora, estoy súper contento con todas las cosas que me han llegado a bajar a la vida. La foto que más miedo te haya dado. ¿Qué más miedo me haya dado? Chico, yo creo que cuando hay un contrato muy... así como que muy importante, una cosa así, cuando tú sabes que tienes que cumplir, o que tienes una obligación de cierta manera, yo soy como un poco muy libre. Cuando ya estoy amarrado a algo, es como que me da a veces un poquito de temor. Me da un poco de temor a veces un evento, un matrimonio que tú sabes que tienes que llegar a tu obra, sabes que no puedes cumplir, sabes que la cámara no se puede, porque si se rompe la cámara en algún momento, no es culpa tuya. Entonces tienes que tener otra cámara de reserva, el carro se te puede romper en lo que tú vas a matrimonio, por suerte nunca me ha sucedido, pero que nunca me suceda. Pero de esos pequeños que a veces sí te da un poquito de temor tomar un contrato importante y no cumplirlo o tener algún problema o alguna dificultad. Es lo que más... el miedo me podría dar en este sentido dentro de la fotografía. Ahora que me muera, yo sí quiero que vayas y me tomes una foto, un selfie. Que conste, ya tengo quien me va a sacar. A ver si no le va a dar miedo cuando me lleve para acá. Tengo una amiga, Laura, que le mando un saludo también. Que me recibió cuando yo llegué a Canadá. Ella tenía un novio en aquel momento. Y nos íbamos a ir a... a Alquinomada, en Quebec. Y pasamos... El novio nos llevó en el carro hasta Quebec. Pasamos por la casa de la familia del novio que vivía en el campo, en aquella guerra de terror. Y el novio en la sala tenía una foto con el abuelo muerto y el padre al lado, así, con un selfie. Esto está hablando de hace unos cuantos años cuando yo acababa de llegar. Prácticamente el selfie no se utilizaba mucho. El padre tenía una foto en la sala de su casa. Y yo miraba a Laura y yo, Laura, mira el suero lo que tiene aquí. ¿Estás segura que esto? Y de pronto apareció el suero por una puerta cogiendo una pata a un campesino. Imagínate, en pleno campo, todo nevado, con un hacha en la mano y todos nos quedamos así. ¿Ya ves cómo si salió la foto que te va a dar miedo? La foto no la hice yo. La foto ya estaba en la sala. Ay, Lester. ¿Proyectos que tienes para este año que viene 2019? Tengo muchos proyectos. Tengo, seguir trabajando en la fotografía. Tengo grandes contratos ahora en cuanto a moda, en cuanto a tiendas de ropa. Sigo trabajando con eventos importantes. Bueno, tengo mi novia también que viene para acá, que va a trabajar mucho conmigo. Soy emprendedor también, ya sabes ya que estoy haciendo lo del negocio de Amway. Y quisiera también seguir desarrollando ese negocio. Y en eso estoy. Y no soy de los que se sientan a esperar a ver qué puede suceder. A ver qué me cae. Sí, siempre estoy creando eso. Yo soy muy inquieto todo el tiempo. Dentro de la fotografía, el cine y todo eso, ¿tú recomendarías ser una persona tranquila que lo hiciera? Lo que yo veo, lo que te conozco, no eres nada tranquilo. Yo creo que hay directores muy tranquilos que hacen cine. Y depende de cada persona. Y pueden ser muy buenos directores. Generalmente, todos los artistas son tranquilos. Son personas que no pueden estar quietos en un solo y otro. Realmente, conozco muchas amistades que son así. No recuerdo mucha gente que sea muy tranquila, tal vez. Pero sí, es eso. Es que no puedes estar quieto. No puedes estar sin contar una historia. No puedes estar sin hacer algo nuevo todos los días que te alimenten, ¿no? De cierta manera. Podrán me han dicho que te gustan las emociones fuertes. Sí, soy vieja, soy cine. Sí. ¿Se va a casar el próximo año? ¿Qué otra emoción puede tener? No, no es cierto. No, pero ha sido una emoción muy fuerte. Realmente, con mi novio ahora, nos conocimos hace unos meses. Y ha sido muy fuerte toda la... Cómo es sucedible todo y cómo vino todo, ¿no? De hecho, creo que es el amor de mi vida. Así que... Pero no, estoy seguro que es el amor de mi vida. Pero bueno, tú sabes que... Todo puede ser usado en tu contra. No, no, no. Sí lo es. Porque realmente siento que es lo más lindo que he vivido de cierta manera. Es una relación más como cara. Y no soy mucho de relaciones con él. Ya no soy un tipo que me apague mucho la relación. ¿El este es solitario? Soy muy solitario, sí. Pero con ella no tengo ningún tipo de dificultad. Entonces, somos con una sola persona. Entonces, por eso te digo que me ha sido muy fácil establecer una relación con ella. ¿Quién enamoró a quién? ¿Tú, a ella o a ella? Yo le tiré la... Yo le tiré la... Y se lo dije primero. ¿Tú le dijiste así? Y se lo dije por texto y... Todo fue... Todo ha sido mío a través del teléfono también. Ya nos hemos visto, evidentemente. Pero... Como era... Había un problema de distancia también. Tuve mucha comunicación por todo. Pero todo muy bonito. Mi historia es súper bien. ¿Alguna película que piense sacar de eso? Puede ser. Fíjate, yo siempre he movilado las películas románticas. Pero... A través de esto. Pero sí, se puede sacar algo bonito. Porque también las historias de ambos son como muy universales. ¿Ok? Y se vende también rápido también. A todo el mundo le gusta las historias. Pero mis historias realmente, generalmente, son más de... Se van más allá de la realidad. Tengo un corto que es el corto de Conversaciones con la Muerte. Que ahora lo quiero seguir desarrollando. Quiero hacer varias historias más. Hacer una película larga. Con el tema de la muerte. Lo que es algo tan natural. Y que a veces la gente no lo habla mucho. Sino se queda pensando. Una cosa es segura en esta vida. Así que... Que te mueres, te mueres. Nunca vas a terminar de ser millonario. Nunca vas a ser eso. Pero que te vas a morir. Exactamente. Eso sí es segura. ¿Algún consejo que le pudieses dar a los nuevos jóvenes que quisieran emprender? ¿Esto qué es? ¿Fotografía, cine? Sí, porque todo lo que hagan, lo hagan realmente con ganas. Y que... Y que el esfuerzo venga de ahí. Que ese motor, incluso, que venga de los deseos de hacer. Todo en la vida implica un esfuerzo. Una constancia total. Si no lo tienes, si no eres de cierta manera medidamente aplicado, lo vas a lograr no encargado. Tú quieres hacer zapatos, aplícate hacer zapatos y ser perseverante en lo que tú quieras. Y siempre lo vas a lograr porque al final, bueno, sí, también tienes que tener talento de cierta manera. A veces no tienes tanto talento y lo vas desarrollando por el camino. Pero si te aplicas, siempre vas a lograr lo que no tienes en la vida. Tienes que ser que seas muy malo para... Y también tener esa... Bueno, está bien esto. Estoy muy malo con esto. Date cuenta de tiempo para que puedas hacer otra cosa. ¿Qué es lo que más te ha dolido sacrificar en la vida para llegar a donde estás aquí? El sacrificio no me duele. Porque realmente sin el sacrificio no tienes nada. Ya forma parte de mí. Así que si no me sacrifico, no voy a lograr las cosas. Ahora, para lograr aquí, lo único que te puedo decir es la pérdida de mi abuela que dejé en Cuba. Pensé que iba a estar al lado de ella cuando se muriera. Porque estábamos inapegados, pero no. No pudo ser así. Y tampoco yo pude esperar a que ella se muriera. Porque si no iba a dejar de decirme nada, de hacer las cosas que yo quería en la vida. Es lo único que así que... No que lamento, sino que... Que no me hubiera gustado que hubiera sucedido de esa manera. Porque no tengo nada que lamentar. Cuando estuvo en vida, le di todo el amor y todo el cariño del mundo. Que puede tener una abuela hace 10 minutos. Yo en mi hermano no creo que le digo. En la familia en general. Si la tuvieras en frente... No me hagas eso. ¿Qué le dirías? No, 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 no. Yo no tengo ningún tipo de problema con eso. Es que no le puedo... A ver, la abrazaría y le diera muchos besos, evidentemente. Que fue lo único que le he dicho toda la vida. Besos y abrazos y cariños y mucho amor, realmente. Bueno, yo hablaría con ella todo el tiempo que hace. Todos tus secretos. A veces sueño con ella y sí hablo mucho con ella y la veo y sonríe. Mi abuela te digo, es muy recurrente. Y tiene una historia que... Que es como para hacer un libro. ¿Te inspira ella para hacer alguna película? Mi abuela siempre me inspiró para ser una muy buena persona. Puede ser que para hacer una película también en algún momento. Era un momento. Tendría que planificar bien todo. Pero sí. Pues bueno. Algo que te gustaría tú agregarle aquí a la... A la comunidad. No, podemos estar aquí... Podemos estar aquí 24 horas hablando y... Pero bueno, más o menos para que las personas siempre sepan más o menos de... De dónde viene uno, qué es lo que ha hecho y todo eso. ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? Más o menos las cosas que viene. 2019 te nos casas. Si no te casas, te rifamos, te vendemos por pieza, por kilo, como quieras. Yo vendo los boletos... Baratos, baratos los boletos. Fíjate que soy fotógrafo en boda y le tengo respeto a una boda. Realmente, pero todo lo que es la preparación, los invitados... A quién vas a invitar, cómo lo vas a organizar, no sé. Y ahora que te cases, ¿quién va a ser tu fotógrafo? Bueno, ahí tengo varios amigos que son fotógrafos, los voy a invitar a todos. Para tener diferentes estilos de fotografía. Yo no soy fotógrafo, pero también se confundan. También, con el celular. Ahí te lo sacas. Lester, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Yo? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿En la vida? ¿En la vida? ¿Profesionalmente? Yo voy caminando. Yo voy caminando todo el tiempo. La vida es una escalera. Uno va subiendo paso a paso. De llegar claro. Yo no. Todo el mundo quiere ser reconocido en la vida. Quiere que su trabajo se reconozca. Y creo que lo he logrado totalmente. He logrado un público. Las personas que me siguen. He logrado clientes fieles. Que es muy importante también. Y he logrado muchas amistades a través de los clientes. Y eso es lo que a mí me interesa también. No me gusta estar con un cliente y de pronto llegue y que sea muy frío. Te hago tu foto y te vas. Me gusta la comunicación con las personas. Y en eso me baso en las relaciones. Creo que es uno de los poderes más importantes que puede tener una persona en la vida. Las amistades, las relaciones. Tratar de ser la mejor persona siempre en el mundo. Aunque a veces uno tiene que ser como una pequeña fiera en el mundo. Y tratar de debatirse siempre con las cosas malas. No podemos ser ingenuos normalmente. Pero en ese sentido tratar de ser mejor persona siempre. ¿Qué te dicen Dios? Creo en Dios, en mi madre. Creo en mi santo, en mi esposo. Creo en mí mismo. Y creo en lo que yo puedo lograr hacer. A través de la escuela y a través de la... A través de las meteduras de pata. Que uno hace en la vida y de todo. Uno lo puede ser fuerte. Sí. Pero sí. ¿Crees que las experiencias malas te dan...? Yo me apoyo mucho en las experiencias malas, claro. Todo el tiempo. A mí me sucede algo malo y lo tomo como algo bueno. Porque eso algo malo te enseña también. Y hay muchas personas, por ejemplo, mis propios clientes. Hay clientes que de pronto me hablan y no vienen. Y no sé. Y me pongo bravo y nada. Porque realmente... Como que... Y hay clientes que de pronto se van con otros fotógrafos. Tampoco me voy a poner bravo por eso. Porque quieren experimentar cosas. Es imposible. Entonces, como tengo ya esa seguridad dentro de la... Aquí, con las personas. Es decir, no dependo de una sola persona. Dependo de todos ellos para poder realizar mi trabajo. Y dependo de otras cosas. No simplemente del cliente que el cliente para... Dependo de otros contratos. Pero... ¿Qué fue? Se me fue ya el hilo de lo que... Se me fue ya el hilo de lo que... No, yo no estoy esperando. Es que... Es que... Te saqué un hilo y te... No, me saqué. Entonces, tú sabes que yo converso mucho y me voy por ahí. Eh... ¿De qué? Dime, te... ¿De qué te digo? Ya ni la mierda ya. Es que sí te digo. ¿Qué modo? Cuando uno empieza a conversar, lo empieza. Las experiencias que tienes, te has tendido... Ah, exactamente. Y de eso, de eso mismo, ¿no? Que... Por ejemplo, el año pasado... Eh... Me chocaron el carro. Y... Y en vez de decir... Ay, qué desgraciado soy. Bueno, esto es bien. Estoy bien, esto es bien. La muchacha que chocó mi carro. ¿Está bien? Ah, está bien. Perfecto. Y nada, me dio el pie para comprarme otro carro mejor. Y mejorar porque ya mi otro carro tenía problemas. Entonces, tú dices, de las cosas malas, tienes que salir el provecho siempre. Porque si tú mal tienes curras, ¿para qué te apures? Si no tienes curras, ¿para qué te apures? ¿Para qué te apures? Entonces, te molestas, te pones furioso. Entonces, no tienes la mente bien clara para pensar cuál es el otro paso que tienes que dar. Es el rincuente, ¿no? Vas siempre... Claro, es que... No metas sola con tu tiempo, pero las vas cumpliendo un poco. Tú molestos, no puedes tomar decisiones. Y tampoco puedes correr. Correr. Y hay gente que tiene un millón, un millón, dos, tres, cuatro millones de dólares y piensas que tienes la vida en la suerte. No, no sabe qué hacer con el dinero. Que no lo dé. Si, que no lo dé. Si, que ella no lo repata. Acá lo vemos. Se deprime y se suicida. No, no, no. Me gusta ganar con las cosas también. No me gusta pasar trabajo porque ya pasé bajando de trabajo cuando estaba en Cuba. No, no, no me gusta ganar con mi cámara. Le diste eso. Esto fue la hora de hablar, ¿verdad? Ajá. ¿Alguna verdad que tú quieras decirle al público? Alguna verdad que le quieras decir al público. No sé qué le puedo decir a él. Nada. ¿Quién es guapo? Eso ya se sabe. No, mira que... Mira, muchas personas que me hablan para pedirme consejos en cuanto a los negocios. Y yo siempre le digo, el peor enemigo en el negocio que tú te puedes encontrar cuando vas a hacer un negocio, eres tú mismo. Hay un cambio de iluminación. Ya se fue la luz acá. Si tú no... Tenía que hablar con el tabla con esto. Si tú no te esfuerzas tú mismo, tú no eres capaz de saber hasta dónde vas a entrar. Ok. Es todo. Tú puedes tener deseo de hacer algo, pero si tú no llevas ese deseo hasta las últimas consecuencias, hasta los últimos, tú no vas a saber si vas a lograrlo. ¿Nunca te has quedado con el interés de algo? Generalmente, no. Cuando yo me propongo una meta, trato de lograrlo. Y si por algún momento digo, ah, esto yo creo que ya, me voy rápido porque es perder tiempo en audio. No me gusta perder tiempo. Eso sí no me gusta perder tiempo. Perder tiempo y me quedo durmiendo en mi cama. No es cierto porque son las 4 de la mañana y sigue estoy pegado. Sí, pero me acuesto tarde y me levanto tarde de dormir. Eso sí. Pero antes de ir a una persona que me haga perder tiempo, prefiero yo perderlo yo mismo solo. Para no que me hagan perder el tiempo. A ver. Entonces, nada, bueno, nada. Invitarlos también, bueno, que me sigan a través de las páginas sociales, de las redes, Facebook, Instagram y todo eso. Pero, ¿dónde te van a poder contactar si quieres? Lester Harbert. Ponen ese nombre solamente en internet. Ahí tú lo vas a regular después, me imagino. Sí, sí, ahí te vas a regular. Y soy el único Lester Harbert que hay en las redes sociales en cuanto a Instagram, Facebook. Muy fácil de contactar. Y que todo el mundo me escriba a través de ahí. Hay muchas personas que tienen mi teléfono, pero no lo veo porque a veces estoy trabajando. Entonces, me es muy difícil. Pero ahora estoy en la entrevista acá, me llaman por teléfono y no puedo contestar. Como trabajo solo, entonces, como que me es mucho más fácil escribir que me escriba. Y ya entonces yo cuando tenga mi tiempecito ya le contesto a la persona. Entonces, nada más en internet vamos a poner Lester Harbert y ya va a salir mi Facebook, Instagram y todo. Ustedes son bien fácil para encontrarlo. Súper fácil, soy el único que tiene ese nombre así. ¿Alguna hora en especial para que les hagas la tuya? Yo trabajo a toda la zona, todos los días del año. Menos el día de vacaciones y el día que no puedo. Trabajo a la hora que tú quieras. Tres de la madrugada me llaman y yo voy y trabajo. No tengo ningún tipo de problema con eso. Antes de terminar, ¿has ido sacando alguna foto ahí en una despedida de soltero? Una despedida de soltero así, fotografía más hot, más caliente. No, no me ha tocado. Ah, bueno, estuve en un cumpleaños de un amigo mío que es como un padre para mí. Que la esposa, Robert y Alida, la esposa, entre todos nosotros le pagamos un stripper. Y el tipo no sabía cuál era su regalo de cumpleaños, eso pasa ya como tres años. La propia esposa le pagó un stripper para que le bailara en su fiesta. ¿Y tú le sacaste fotos? Yo le saqué fotos a todos. ¿Y la cara de sorprendidos de todos? No, el tipo estaba ahí como que contentísimo. Porque la esposa dice, sí, está bien, se calentó la cabeza con ella, pero después tuvo que no se fue conmigo. Consuelo. Ella muy inteligente, ¿eh? Sí, prácticamente. Él hasta ahí un colorado me puse. No, me dio hambre, me dio para comer hamburguesa. Anda, es una hamburguesa. Luego les cuento el chiste de la hamburguesa. Bueno, pues esto fue la hora de la verdad con el Cooper, imitado, más no que igualado. Ya sabes dónde tienen que encontrarse. Si encuentro a uno que sea como yo, empuja los de cartón. Ya, a veces no me da todavía. No, todo el mundo tiene su originalidad, todo el mundo es una persona totalmente diferente. Así que no me creo ni mejor ni peor que nada. Me creo yo mismo, como tal. Creo que eso es importante también, tenerlo. Tratar de ser modesto en la vida, pero también sabiendo lo que uno puede hacer o no. Mientras que seas consciente en ese momento, todo está, todo marcha bien. Tú, claro. ¿Qué cosa es eso? Bueno, a lo mejor no, a lo mejor todo el mundo dice, ay, qué arrogante. Como le digo a los clientes aquí en la... A lo mejor las fotos no te salen bonitas, pero te vas a divertir. Te vas a divertir. No, así les va a gustar. Sí, las fotos se las hace que son muy padres. Fotos muy criticadas por ahí. Sí, yo estoy contento porque realmente la gente como que sale muy contenta. Y cuando las mismas personas regresan a ti, es porque tu trabajo no están haciendo bien. Y si es... A lo mejor no son las mejores fotos del mundo, ¿no? Pero si la gente sale contenta, es porque sí te es en tu trabajo. Sí, realmente sí, tienes mucha razón. Las fotos que yo he visto, que ya también tienes publicadas aquí en la VIL de Monrovo. En la VIL de Monrovo, ya tienes fotos publicadas, premios, a nivel Montreal. Esperemos que suba a nivel Canadá. Esperemos. Y de ahí vamos. Y de ahí quiero que nos vayamos hasta el nivel mundial en la fotografía tuya. La esperamos. Ok, seguro. O sea, hay que trabajar. Las ganas están ahí, así que todo un problema de la marcha. Seguir trabajando. Poco a poquito. Sí, ya dijiste ese consejo. Ya no me decís, pero yo... ¿Algún momento se llega? ¿Cómo usted? Pues bueno amigos, esto fue La Hora de la Verdad con el Cooper Imitado, más nunca igualado Y estuvimos el día de hoy con Lester Harbert, muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias